Quiero contar, el viernes yo andaba por acá por los estudios, por los pasillos, me cruzo con Badala. Bien, buena onda, che, ¿cómo te fue? No, bueno, sí, el pecho, estoy bien. ¿Y dónde vas? Voy a lo de Chiche a charlar un rato. No sabía Badala que iba posiblemente a la nota más dura que le hicieron en su vida. Es como si Chiche lo hubiera estado esperando, midiendo durante no sé cuánto tiempo. Lo esperó y le preguntó lo que le preguntaría a la mamá de Nino Dolce. Lo peor, lo más molesto, lo más jodido, lo que por ahí le preguntaría a alguien en su casa y que odia a Badala. Una carnicería de Chiche. ¿Fue para esa sociedad una materasi? No, de a pedacitos salió a Badala. ¿O lo que le preguntaría a un periodista? No, no, me parece que ahí había alguna vieja cuenta. No, 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 fíjense. Cuando Luis Tristón Badala estaba a punto de ponerse a lagrimear una vez más, lo agarró Chiche y le puso las cosas en claro para demostrarle quién es el que manda. Lo hiciste por la guita. Sí, señor. Y por la posibilidad de ganar a 100 lucas. Sí, señor. O sea, te veías ganador. No sé si me veía ganador. Simplemente, bueno, era una meta más, una posibilidad más de poder llegar a algo y lo quise intentar. No tenés casa propia, no tenés nada propio. ¿Vos de cuántos años estuviste con Moria? Casi 10. Casi 10 años. ¿En 10 años con Moria no te quedó un departamento de dos ambientes? No. ¿Ni de tres? Ni de uno. ¿Ni de uno? Ni de medio. Lo venía, yo te iba a preguntar, vos sos medio boludo. Vos sos medio boludo. Y quien dice una verdad, tranquilamente, puede decir dos o tres. Total, una vez que arranca, ya no lo para nadie. Cuando vos entrás en el perfil de entrar a una casa de famosos, te convertís en un viudo de la fama. A mí no me gustó eso. Ya te conozco bastante, hace bastante tiempo. Para mí creí que era importante que la gente que me podía ver, me podía ver tal cual soy, o me puede ver tal cual soy. ¿De qué le interesa? ¿De qué le interesa? Pero Chiche, además de poner a Tristón en su lugar, también le dijo un par de cositas para que ahora sí llore con motivos. Luis se ofreció de trabajar de cualquier cosa, que muchos se burlan por decir, ah, le fue a pedir trabajo a Mirta o le fue a pedir... No, Luis fue a pedir trabajo. Yo le fui a pedir trabajo a Chiche. Y también, claro. Y bueno, yo creo que... Yo le dije trabajo, después lo vino. Después lo vino. Yo le dije trabajo, después lo vino. Después lo vino. Qué bueno que es Chiche. Parece que no solo le dio trabajo a Tristón, sino que también a su contador, por todas las facturas que le pasó. Si fuera plata, o fuera lindo, no saluda a nadie. Vamos. Dejá, a Chiche no me lo entreviste más, también. Yo te dije, no le gusta casar en el diario. Le dio remordimiento. Yo le dio remordimiento. Yo le di. Le dio remordimiento y le dijo, vamos a hacer un informe que te lo pago. Es un monstruo. Chiche quiere hacer un informe sobre el ejerrespresor que se casó con la vedette y ahora está encerrado en la casa con un adolescente. Alfa, hace ocho puntos, dijo Chiche. ¿Puedes decir algo solamente para los chicos que están estudiando periodismo? Sí. Este es el manual Chiche. No lo apliquen porque a ustedes les va a quedar mal. A todos nosotros nos quedaría mal. ¿Vos querías decir eso o lo querías simplemente tapar? No, no, no. Quiero decir que habla Doman y Alvarán que tapa. No, quiere decir que no te lo impie a mí. No, quiere decir que no te lo impie a mí. Uno no le puede decir a su entrevistado, son medio boludos, ponen la fama y te de trabajo y no lo agarran. Sí, puede, puede. Solo Chiche que es mal. Una pregunta de reportajes amañados y arreglados. ¿Por qué un reportaje en serio que se le dice en la cara a un tipo lo que pensá de él? Sí. Perfecto, Chiche. ¿A quién le interesa? ¿A quién le interesa? ¿Por qué puede? ¿A quién le? ¿Por qué puede? Porque estás diciendo lo que toda la gente quiere que le pregunte en la casa. ¿A quién le interesa? ¿Qué te hizo Badalá? ¿Se puede saber qué te hizo Badalá? No, pero eso es mamarracho. Yo dije, ¿viste? No quiero agarrar el diario. Mirá todos los que tengo Badalá para darte. Igual, Chiche, le dio trabajo y no se presentó a trabajar. No se presentó. Entonces no te quejes, porque hay gente por acá que hace cola para conseguir laburo. Basta de reportajes donde tenés miedo que el entrevistado no vuelva. Muy bien, Chiche. Pero espérate, me dice la cola, me viene a atacar a mí si estás mordiendo la cola sola. Yo estoy diciendo que solo Chiche se lo puede decir. Está muy bien. No lo hagan en casa. Te va a salir. Qué lindo.